Una nueva, esta vez, una nueva precandidata a diputada de la Nación. Aquí está. Hoy, Daniela Andrade, oriunda de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. En el año 2015, fue directora de la Dirección de Diversidad e Igualdad de la provincia de Chubut. Actualmente es directora general de Protección Integral de Derechos de la Mujer, Género y Juventud. Hoy, se presenta como precandidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Chubut. Hola, Daniela. ¿Estás allí? ¿Cómo estás? Ahí te vemos y esperemos escucharte. Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Sí, la verdad que muy, muy, muy contenta. Ya lo creo, ya lo creo, porque si bien tenés toda una historia de militancia, venís de la bellísima Comodoro, con políticas de género. Veo aquí en tu tuit que estás declarada como la primera trance en encabezar la lista y dar una enorme fuerza y visibilidad a todo reclamo de la comunidad LGTB+, y otras cuestiones, lógicamente, que si entras como diputada te vas a tener que encargar. ¿Verdad, Daniela? ¿Cómo estás viendo la campaña? ¿Cómo te estás sintiendo por estos días? Sí, la verdad que muy contenta, muy feliz por encabezar esta lista. La verdad que para una persona trans, para una mujer trans, encabezar una lista es muy importante. Además de que no pasó jamás en toda Latinoamérica que una mujer trans puede encabezar una lista. La verdad que yo soy activista, soy activista de dos organizaciones muy importantes como ATA y la Federación Argentina de Lesbianas, Gébis, Sexuales y Trans. Y la verdad que, nada, muy contenta por esto, porque es la primera vez que una persona puede y tiene más posibilidades de llegar, digamos, a la Cámara de Senadores. Siempre nosotras secundamos, siempre acompañamos, siempre fuimos décima, cuarta, quinta, doce, trece, siempre con números muy atrás que sabíamos que íbamos solamente a acompañar las distintas, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahora, voy a estar la primera encabezando una lista del Frente de Mujeres Justicialistas de acá de mi provincia, de la provincia del Chubut. Tuve la oportunidad de poder pertenecer a este Frente y que las mujeres, unas locas que se animaron a presentar este Frente, también en mi provincia es histórico poder participar y poder ser la primera persona trans para poder sentarme dentro de esa Cámara de Diputados que la conocemos porque hemos trabajado con otras leyes como Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género, Oportunidad de Asistida y tantas personas que hemos participado. Así que muy contenta, militando a school porque nos queda poco tiempo, pero muy contenta y la verdad que esperanzada porque siento que por primera vez en la vida tengo la oportunidad que la vida me ha dado y que además, desde que he empezado a hacer política, lo tengo que decir y lo digo con la frente bien alto, una de mis metas, una de mis grandes metas era llegar a la Cámara de Diputados para legislar leyes para mis compañeras y mis compañeros. Muy bien. ¿Qué tal precandidata Amanda Alma? La saluda aquí desde el estudio de Diputados TV y preguntarle en relación al armado de la lista, porque hasta el último momento no se pensaba que en Chubut iba a haber interna del Frente de Todos y finalmente el Frente de Mujeres Justicialistas decidió presentar esta lista, que la tiene usted como cabeza de lista. ¿Cómo ha sido esa negociación? Y a partir de ese momento el proceso también de disputa con el otro sector del Frente de Todos para ganar la interna. Bueno, en realidad no hubo ninguna negociación, nosotras de, por eso dije al principio este Frente de Mujeres, estas mujeres que se animaron a presentar, ¿cómo? Son todas mujeres digo, todas, toda la lista. No, no, es paridad, entonces tiene que acompañar de varones. Ah, pensé que era, ¿se puede todas mujeres? No, no se puede. No se puede, ok. Sí, perdón, perdón la interrupción, hoy estoy fatal. No, buscamos, buscamos para nosotros, salimos a buscar a los varones que nos van a acompañar en las listas, que fue muy terrible porque siempre estuvimos viendo nosotras como los hombres, como el mercado nos venía a buscar a nosotras o algunas de nosotras para poder formar. Y esta vez fue al revés, este Frente de Mujeres tuvo que salir a buscar varones que nos quisieran acompañar para poder secundar, obviamente, y poder acompañarnos siempre segundos atrás que nosotras, las mujeres. Por eso digo que este Frente también es histórico. Y por eso te preguntaba, ¿no? Hubo ahí disputa con la otra lista que encabeza Eugenia Achenelo, que, bueno, hubo ahí una situación, ¿cómo está ahora la relación? Porque si bien son dos listas, todos se expresan en definitiva al Frente de Todos. Sí, la primera lista que la llaman oficial, pero nosotros creemos que las listas oficiales somos las dos. Claro. Porque la respuesta que tenésemos al Frente de Todos y la verdad que, bueno, presentamos a último momento, se presentaron seis listas en realidad y de las seis listas quedamos únicamente dos. Ajá. Este Frente de Mujeres Justicia y la lista que encabeza Eugenia Achenelo, sí, por supuesto, que es la persona que está, digamos, del otro lado. Sí. Si bien somos todas compañeras y justicialistas, en este momento vamos a ir a las internas y obviamente que, nada, que vamos a jugar con esto para que algunas de las dos vayan. Pero obviamente que voy a ir yo. Sí, te esperamos. Claro que sí. No nos cabe ni duda. Mirá cómo está. ¿Otro candidato debe estar? Sí. Sí. ¿Qué tal, Daniela? Melisa Jofre te saluda. Bueno, quería consultarte, justamente hablabas, ¿no?, de esta aspiración que tenés por trabajar por leyes, ¿no?, que, nada, que impulsen también desde el colectivo. Y vemos, ¿no?, en este último tiempo, sobre todo en el gobierno de Alberto Fernández, que salió la ley de escupo laboral trans, ¿no?, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿qué otras leyes son esas que a vos te gustaría empujar para que salgan desde aquí del Congreso? Bueno, obviamente que hay muchísimas leyes que queremos impulsar principalmente para la provincia de Chubut. Tenemos una deuda muy grande también con la población LGBT, con la población travesti trans, porque el cupo laboral trans es nada más y nada menos que un capítulo de la ley integral trans. La ley que hemos presentado con la Federación Argentina de Lesbianas, Lesbios y Trans, es una ley muy completa que tiene cerca de 67 artículos y que no habla solamente del cupo, también habla de la vivienda, de la reparación histórica de las compañeras adultas mayores, de la niñez trans, de vivienda, de educación y un montón de cuestiones que hacen a la ley integral, ¿cómo se la llama?, que sea muy integral y que podamos impulsar esta ley integral del diputado. Y otra de las leyes que también impulsamos junto a las federaciones, junto a nuestra referente LGBT, María Rashid, que es la ley antidiscriminatoria nacional. Esto a nivel nacional acompañando al colectivo LGBT. Pero obviamente que tenemos otras cuestiones aquí dentro de la provincia de Chubut para poder impulsar también otras leyes que son muy necesarias en la provincia. Ahora vamos a ellas, pero necesitamos saber un poco más de tu vida, de tu persona. Daniela, ¿cómo fue el momento en que te convertiste en Daniela Andrade? ¿Y cómo es ser trans en una ciudad como Comodoro? Que si bien es grande, importante, industrial, pero no es una ciudad, una urbe muy grande. ¿Cómo lo vivís? ¿Lo viviste y lo vivís? Si es que hay alguna diferencia entre pasado y presente. Primero, ¿cómo apareció Daniela Andrade? Sí, bueno, en realidad no me convertís, sino que sentí muy fuerte la expresión de todo, porque las personas trans sentimos. Y al sentir, fue maravilloso poder darme cuenta que era una mujer trans. Y desde muy niña, tuve el acompañamiento también de mis papás, de mi mamá, de mi padre. Pude hacer, digamos, otras cosas que mis compañeras no pudieron. Y es una deuda pendiente que tenemos, ¿no? Lo que las compañeras no pudieron. Las personas trans, la primera ilusión que recibimos es la del hogar, que es a muy temprana edad. Y después, la escolarización. Entonces, muchas de mis compañeras no pudieron gozar de los derechos, y yo sí tuve, y de algunas cuestiones como la educación, la vivienda, los valores que uno aprende de la familia, desde la niñez hasta la adolescencia y también hasta la juventud, que uno se desprende, ¿no? Obviamente que tuve mis etapas de rebeldía, fui una mujer que realizó trabajo sexual, pero me di cuenta que no era lo mío y empecé a estudiar, a hacer teatro, soy directora de teatro, también, no ejerzo, pero que me ayudó mucho a ser quien soy. Y después, incursionarme dentro del municipio de Comodoro, Nidadavia, donde también muchos compañeros y compañeras me dieron la oportunidad de poder ir aprendiendo y, bueno, hasta llegar desde ser un plan de empleo a hoy ser directora general de protección integral de los derechos de las mujeres, género, juventud y diversidad, por ejemplo, que la verdad que muy feliz por haber llegado a este punto sin pensarlo, porque en realidad el trabajo significa y eso fue lo que me dio la posibilidad y la oportunidad, la gran oportunidad de estar hoy llevando a cabo tres direcciones muy importantes, como lo son juventud, género y diversidad. De eso te quería preguntar, Daniela, en relación a la cantidad de jóvenes, ¿no? Son alrededor de 100.000, los jóvenes de menos de 30 en la provincia que van a votar, hay alrededor de 7.000 que lo harán por primera vez. ¿Cómo vas viendo ese diálogo con la juventud? Que, bueno, este año se da la particularidad, que casi el 50% del padrón tiene menos de 40 años y justamente un colectivo, el colectivo travesti trans, que tiene una expectativa de vida que coincide tristemente con esa realidad, ¿no? Los 40, 35, 40 años. ¿Cómo ves en tu recorrida militante esta realidad de las expectativas de la juventud con la política? Bueno, yo creo que hoy la juventud, inclusive en Comodoro Rivadavia, que por ahí uno puede pensar que más al sur las políticas llegan muy tarde o por ahí que somos un poco más conservadores, digamos, ¿no? Pero en realidad la juventud hoy por hoy es la que más acompaña, ¿no? Y nos encontramos por la calle muchos jóvenes, muchas jóvenes que te manifiestan la alegría de que una persona trans pueda llegar a la Cámara y esta devolución, digamos, que te dan ellos y que también te piden que no nos olvidemos de los jóvenes porque en algún momento ellos y ellas también quieren estar sentadas en una banca como es la Cámara de Diputados. Hemos tenido reuniones, inclusive con muchos chicos y muchos compañeritos y compañeritas se han acercado también para poder visitar, que quieren las boletas para salir a los barrios a llevar la propuesta y la propuesta que tenemos, pero también muy contentos de que una persona trans, porque ellos vivieron toda la lucha de lo que fue la ley de identidad de género y también porque es el grupo laboral trans, ¿no? Que lo pudieron vivir de otra manera, en otro momento histórico. Y con otras expectativas de vida, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros sabemos desde que pudimos hacer ese gran relevamiento que lo llevamos a cabo las organizaciones sociales y que nos dimos cuenta y supimos que la expectativa nuestra era de 35 a 40 años y que hoy, lamentablemente, quizás es un poco más baja porque estamos teniendo muchos crímenes de odio con los muchos más jóvenes, muchos más jóvenes que 35 años. Todo un tema. Hablaste muy vagamente de tus papás, que tuviste una aceptación en tu sentirte, Daniela, y eso hizo una enorme diferencia y eso hizo que estés hoy acá y que podamos estar hablando con vos, ese creer en vos, el ser mirada, así como vos querías ser mirada, que es lo que se busca ahora por concientizar y por estas leyes que hablan de discriminación. ¿Cómo está el tema en Comodoro? ¿Cómo ves que con todo lo que se habla aún se mira raro, aún se desconfía, aún se quiere curar, aún tantas cosas, ¿no? Sí, bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder haber hecho de Comodoro Rivadavia una ciudad muy intensiva. Nosotros en la ciudad tenemos grupo laboral trans, tenemos consultorios inclusivos, tenemos muchas compañeras y compañeros que trabajan en distintos sectores de la municipalidad de Comodoro Rivadavia y eso también tiene que ver con la decisión política que han tomado nuestros representantes para poder llevar a cabo estas políticas públicas y que pueden cambiar la vida y la calidad de vida de todas nuestras compañeras y nuestros compañeros, no solo Travesi Trans, sino también del colectivo LGBT, pero principalmente tiene que ver con las organizaciones sociales, como federación. O sea, es una decisión política, que no se discrimine, es una decisión política. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, vos dijate que, sin ir más lejos, cuando Néstor y Cristina nos abrieron la puerta para poder decir que el matrimonio igualitario iba a ser una realidad en Argentina y que la ley de identidad de género estaba aceptada, muchas personas empezaron a tener otra mirada y otra aceptación hacia la comunidad Travesi Trans. Vos lo sentiste en la calle. Vos lo sentiste en la calle. Se ve. Totalmente. Se siente, se sintió, se sigue sintiendo que cada vez que hay políticas públicas y estas decisiones en las cuales hablo y que el gobierno, en su momento, dice que está bien y que le vamos a dar derecho a... La sociedad es la que pone otra mirada y otra cara. Vale. No digo que ha sido fácil, no digo que no haya discriminación, sigue habiendo muchísima discriminación, no solo con la población Travesi Trans ni el colectivo LGBT, sino con un montón de otras cuestiones, con la discapacidad. Sí, claro. Nosotras aprendimos a no victimizarnos más, porque lo hicimos desde la discapacidad. Pero a partir del año 2012, cuando fuimos sujetas y sujetos de derecho, empezamos a empoderarnos. De hecho, tenemos muchas compañías que están en lista desde el frente de todos y desde otros partidos políticos, que no son primeras, que secundan y que acompañan, pero están. Y si están, es porque hicieron algo para poder llegar al lugar donde están. Clarísimo. Daniela, te quería consultar, porque al principio vos nos contabas que sos la primera mujer trans en todo Latinoamérica. ¿Has tenido conversaciones con algunas personas de otros países o te han llamado, o te han consultado por este hecho? Sí, nosotros pertenecemos desde la red ATA, que es una red nacional, donde tenemos en cada provincia una coordinadora y referente. Pero también pertenecemos a la red LACTRANS, que es la red latinoamericana y del Caribe de personas trans. Entonces, al ser red, podemos estar comunicados en toda Latinoamérica. Y la verdad que sí, que hemos participado inclusive de encuentros y también he participado de charlas y Zoom, porque ahora es maravilloso que haya aparecido Zoom, porque puedo charlar con compañeras de toda Latinoamérica, para poder también tomar un ejemplo, y también para que esto suceda en otros lugares, en otros lugares de Latinoamérica, porque la verdad que queremos dejar un trato, este precedente, de ser alguien que encabeza una lista. Es muy difícil que uno, una mujer trans o alguien del colectivo LGBT, digamos, pueda encabezar una lista como la que estamos encabezando ahora, y más del frente. Porque siempre en la lista arreglamos, digamos, las personas que tienen muchísima carrera política, algunas personas repiten, nosotros tenemos en nuestra provincia de compañeras diputadas y senadoras que han repetido su mandato, y que no hay posibilidades para las militantes de base, o para una militante trans. Bueno, este frente de mujeres justicialistas de la provincia del Chubut, liderado por Erika Caminoa, una compañera, ha hecho posible esto. ¿Qué otros temas ocupan tu agenda? Que entiendo, lógicamente, que todo lo propio del colectivo tiene ya demasiadas cosas para hacer, pero cuando se trata de Chubut, se trata de energía, cuando se trata de Comodoro, se trata de pesca. ¿Hay energía alternativa? Ahora se presentó una nueva ley de subvención, no, subvención de apoyo, de incentivos a los hidrocarburos nuevamente. ¿Qué lugar hay para las energías renovables? ¿Qué cosas se están rondando por fuera de tu temática específica, Daniela? Sí, eso, la verdad que nosotros y nosotras fuimos recorriendo la provincia del Chubut el fin de semana anterior, y estamos recorriendo casi todos los fines de semana lugares como Estel, como Estel, estuvimos también para la parte norte de la provincia del Chubut, y hemos charlado mucho con la gente, y la gente está muy preocupada por el tema del agua, que estamos teniendo problemas con nuestros fríos, con nuestros lagos, y que estamos en sequía, que es un problema que tiene todo el mundo, pero específicamente en la provincia del Chubut la gente pide que hagamos la posibilidad de crear leyes para que las petroleras, por ejemplo, con el tema del agua, había una posibilidad también de la desalinización del mar, y con respecto al tema de la electricidad también, hay muchos pueblos aquí en la provincia del Chubut que no tienen luz, que tienen unos generadores de luz, que se apagan a un determinado horario, la gente está pidiendo también esto de las energías renovables y de ver la posibilidad también de innovar con paneles solares y otras cuestiones, entonces, lo que hicimos y lo que hicimos, yo particularmente, fui a los pueblos a buscar los proyectos de la persona, lo que la gente quería, yo le dije, no voy a hacer un proyecto y salir como hace todo el mundo, yo quiero ser diferente como lo fui siempre, quiero salir a la población y preguntarme, ¿qué es lo que vos querés que necesitas? Quiero construir con ellos, con el pueblo, buena gente. Daniela. También hace que la gente un poco más, sí. Preguntarte porque, bueno, las últimas noticias que hemos tenido o en algunos momentos, en verdad, el que asumió Arcioni como gobernador en el reemplazo de Las Neves, Chubut ha atravesado una situación crítica, económica, muy compleja, ¿no? Ahí el colectivo de los gremios docentes han dado una batalla muy importante, entonces, han ido muchas situaciones complejas con respecto a la continuidad educativa, ¿cómo vas viendo también esa realidad de la provincia y la vas palpando en las recorridas que vas haciendo, llevando adelante tu propuesta? Sí, la verdad que, obviamente que sabemos y toda la Argentina sabe también que Chubut hace bastante tiempo que tiene muchos problemas con el tema de la educación, de hecho, los gremios hoy estaban pidiendo hacer un paro o una sentada de 48, 72 horas nuevamente, cada vez que hay elecciones parchamos situaciones que después vuelven de nuevo a lo mismo, nosotros también tengo una compañera que va como senadora que tiene una propuesta de crear una nueva ley integral de educación, ¿no? Para que sea pública, gratuita, porque hoy decimos que la educación es gratuita y con todo lo que estamos sucediendo, con todo lo que está pasando con el tema de los Zoom, hay lugares que no tienen colectividad, lugares que no tienen computadora, entonces el computadora para poder seguir haciendo y poder seguir creando, ¿no? Para que, con oportunidades reales, digamos, de colectividad y no para algunos, nada más, es una de las cuestiones, pero el tema de la educación es algo muy importante de rever, hay que poner todo y realmente creemos que desde la Cámara de Diputados vamos a poder también luchar por estas cuestiones y apoyar en este caso para que la provincia pueda cambiar también esta cuestión y no solo educación, sino salud también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el gobierno de Arsioni y que yo siempre digo que hay que sanarlo porque su voz está muy herido y la verdad es que necesitamos sanarlo de verdad. Daniela, ¿y qué tono está teniendo la campaña entre las diferentes fuerzas que están ahí compitiendo? ¿Cómo repercute también a veces, bueno, acá en Buenos Aires, estamos como muy alejados también de lo que son las agendas locales justamente, repercuten los hechos de acá en estos últimos días, lo que tiene que ver con el presidente, con las fotos de Olivos, ¿no? ¿repercute ahí en el tono de la campaña que se da en Chubut? No, vos sabés que el tema presidencial, el tema de lo que sucedió y el presidente salió a dar sus explicaciones, no, no tiene repercusión. Lo dijo el otro día el intendente de Comodoro que la gente no está preocupada por las fotos, está preocupada hoy por otras cuestiones. Chubut está pasando por una situación terrible, no solo por lo del agua sino también por lo de la educación y la salud, entonces busca otro tipo de respuesta, busca que los gobernantes realmente se ocupen de lo que realmente se tienen que ocupar. Pero la verdad que la campaña sigue en pie, venimos trabajando fuertemente tanto la lista opositora como la nuestra y bueno y seguimos, seguimos militando, seguimos trabajando para poder responderle también a la provincia de Chubut. Bien, o sea que la cuestión por ahí, la foto lo que abre más allá de que está en plena campaña y fueron cuestiones éticas importantes y el ensayo de disculpa que llegó varios días después, primero no existió, fue arreglada la foto, después vino la disculpa, ahora una cuestión judicial de defensa diciendo delito abstracto como nadie salió contagiado, entonces es una situación que muchos no entienden y claro, y empiezan a desconfiar de ciertas situaciones, otros se sintieron muy frustrados por haber confiado en su palabra inicial y en su obrar, en definitiva fue una medida que él mismo y tercero, lo que es la investidura, hoy la ministra dijo bueno, fuimos muchos argentinos, cometimos errores, pero la situación es más específicamente grave por ser el presidente de la nación o cualquier argentino quien dictó la medida, quien la creó, por lo tanto esas cuestiones llegaron a molestarte como militante, ¿qué fue lo que sentiste? Y aplico, apelo a tu reacción inicial, no a la campaña. Yo sí, por supuesto, uno cuando reacciona a ciertas cuestiones, obviamente que a veces irritan en alguna cuestión o en alguna situación, pero también uno se pone en el lugar del otro y pensar y decir, porque no solo le pasó al presidente, le pasó a mucha gente y lo del presidente se vio, digamos, por diferentes motivos, porque lo sacaron, porque se filtró una foto o porque no se filtró. Y yo digo, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera filtrado nada? Si no hubieran filtrado la foto. No hubiera pasado nada como tampoco pasó nada con otros encuentros u otras situaciones que sucedieron. No justifico, obviamente, porque si uno tiene una medida o da una medida, quien tiene que dar el ejemplo es quien dictó la medida. Si yo pongo una medida y después no la cumplo, obviamente que tengo que salir a pedir disculpas, pero somos seres humanos y vuelvo a repetir, no justifico, pero somos seres humanos y me parece que si uno sale a pedir disculpas, más allá de que el error ya fue cometido, me parece que a veces las disculpas uno tiene que rever desde otro punto. Eso me pasó a mí, ¿no? Preguntarte, Daniela, en relación también a otros de los temas que son conflictivos en el sur, específicamente en los territorios de Chubut, de Neuquén, de Río Negro, que tiene que ver con los pueblos originarios. El presidente de la Nación este año, cuando inauguró las sesiones ordinarias, habló de la necesidad de una nueva ley que contemple el proceso de registro de los pueblos originarios y la concesión de sus tierras. ¿Cómo vas viendo ese debate? ¿Se mete en la agenda? ¿No se mete? Aquí en la Cámara algunas diputadas están impulsando una comisión específica de asuntos indígenas que no hay en la Cámara, en la organización de la Cámara y sin duda es un tema de agenda en todo el país, ¿no? Pero el activismo mapuche es fuerte en el sur. Preguntarte también por esas situaciones que se dan y cómo incide en la campaña. Bueno, nosotros acá en lo que es la provincia de Chubut también del gobierno tenemos asuntos indígenas también y derechos humanos que estamos muy empapados del tema. Nosotros desde Comodoro Rivadavia también desde la dirección de diversidad que también trabaja con etnias nos hemos reunido con algunos representantes de pueblos y están muy preocupados por el tema de las tierras y por algunas cuestiones. Creo que se van a poder dar buenos debates y me parece que hay que llevar a la Cámara de Diputados junto junto con los pueblos junto con las personas. A veces pasa que desde el discurso podemos decir un montón de cosas pero me parece que es importante la práctica y que después se pueda ver incluso lo que nos comunican que a veces desde el discurso uno puede decir estamos con los públicos o vamos a hacer y a la práctica queda como muy lejos. Entonces poder estar encima de estas cuestiones va a ser que uno pueda responderle también a todas las personas que van a poder confiar y que van a poder confiar en meter el voto de la persona que va a defender no solo los recursos sino también esta cuestión con los pueblos como fue desde siempre. De hecho tenés una gran experiencia porque ese fue el trabajo que se hizo con la ley de matrimonio igualitario con la ley de identidad de género se armaron distintos espacios también con la ley de cupo laboral travesti trans últimamente donde las organizaciones del colectivo travesti trans y de la comunidad LGBT estuvieron presentes impulsaron de hecho muchos de los proyectos así que esa experiencia también empezó ¿De comunidades originarias se esmaman? ¿De comunidades originarias estás hablando? No, no, digo que yo de esa experiencia a las leyes que se tienen que debatir en torno a los pueblos originarios hay ahí como un recorrido ya hecho hay un tema con la cuestión de situación mapuche aquellos que se reivindican como de esa comunidad no lo son hay todo un tema con vecinos de la provincia que se están quejando de acciones muy violentas bueno lo hemos visto en Chile y hemos hablado largo sobre este tema también pero quiero saber tu experiencia ahora que estuviste recorriendo toda la provincia se queja con ciertos grupos que bueno están tomando tierras y hay como una duda de que bueno sean originarios y las formas que tienen también de expresar sus reivindicaciones ¿no? ¿hay preocupación con eso? ¿o son noticias que llegan a Buenos Aires y se deforman? ¿cómo puede suceder? por eso te pregunto yo creo que es como todo porque nos sucede también en nuestro colectivo en nuestro colectivo otra vez si trans o el colectivo LGBT también hay cuestiones como que tienen que ver con grietas que se comienzan a hacer y que después llevan esto digamos a otro punto lo mismo creo que pasa con los pueblos a veces sí hay diferencias diferencias grandes pero bueno ya creo que en ese sentido van a tener que ellos también para poder salir adelante como lo hicimos nosotras mira yo te voy a contar una experiencia rápida cuando nosotros votamos la ley de identidad de género el mismo día también se votaba la muerte digna y también la muerte digna se votaba fertilización asistida muerte digna salió y la ley de identidad de género también salió pero cuando atrás de la ley de identidad de género salían muchas mujeres llorando desconsoladamente porque no habían podido aprobar desde diputados la ley de fertilización asistida que fue muy terrible y muy doloroso y ellas nos contaban cómo habíamos hecho nosotros para poder lograr una ley como la ley de identidad de género que después a partir de ahí pudimos comunicarnos con ella y poder trabajar en conjuntos y también poder dar nuestra experiencia que tuvimos y la ley salió después al tiempo por supuesto la ley la ley de fertilización asistida por eso también nos nombramos confederación porque hemos participado también en esta en este armado y esto de la unión de poder unirse también en este caso los pueblos que tengan que que unirse para poder reivindicar su derecho y para poder tener leyes la unión no se la fuerza es verdad es un es un dicho real nosotros tuvimos que reunirnos en Argentina para poder sacar estas leyes tan importantes que pusieron de junta al país y hoy tenemos una de las mejores leyes del mundo bien por último porque ha sido muy generosa con tu tiempo Daniela te contesta todo sí sí sólida en sus argumentos muy bien y lo tiene acá de llegar acá así que eso ya lo sabemos ¿Quién es la persona más orgullosa de tu familia o amigos amigas amigues para que llegues acá? ¿Quién fue? si tenés que nombrar a alguien o cuando jures porque seguro que ya lo tenés acá ¿a quién quiénes te van a acompañar o quién quién fue? ¿Quién es? me gustaría saber de tus apoyos mi compañero mi compañero de vida que también es un varón trans y que pudimos conocernos en plena ley de identidad de género y desde ese día no nos separamos nunca más va a ser difícil que yo pase para acá y ese quede para acá amor parlamentario Abuel Borges Abuel Borges es referente también de la comunidad trans de varones trans y es mi compañero y es a quien a quien nada es es lo más me dijiste una sola así que te debes tener una cola que perdón que te invito a agradecer así que bueno gracias Daniela te mandamos un abrazo y gracias por tu tiempo de verdad precandidata ha sido un placer gracias nos vemos el 10 de diciembre un beso grande gracias Daniela chau gracias viste cuando uno ve su vida y está tan confiado se ve la alta hay que decir todas cosas todo va fluyendo que se yo vamos a ver lo que dicen la gente aparte compite en otra nota había dicho allá están los dirigentes acá están los militantes claro bueno es muy importante porque no se no se